Música Aquel no era ni siquiera un valle, Beliastor Si hombre, ni siquiera un valle Habían cuatro casitas arrinconadas al pie del cerro Y cerca del rillo En una de aquellas casitas apartaditas de una de la otra Vivía Don Guicho, el del cuento Un ancianito campesino Que con un aire en cementillo, oíste Si hombre Ah, pero eso si, sabía mucho Claro que si En otra de aquellas casitas vivía Ezequiel Hombre más o menos joven Y en las otras casitas vivían Unas veinte personas más o menos, oíste Entre ellas Dos brujas sabias, oíste Un par de viejas que todos sabían Eran brujas Curanderas, parteras Y hacían medicinas con raíces, oíste En fin, pues que Ese era pues el ambiente de aquel caserillo perdido en las montañas de mi Nicaragua Eran brujas, parteras ¿Qué te pasa, Ezequiel? ¿Qué te pasa? ¿Te duele la barriga? No sé si será la barriga Otra vuelta el dolor, Prudencia Otra vuelta Ahora me ha amanecido más peor No he podido orinar Ahora sí me duele bastante Ay, 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 cerquita la vejiga Espérate, espérate Voy a llamar a Doña Justa y Doña Ticha Doña Justa y Doña Ticha Son las únicas que te pueden quitar el dolor Espérame Voy a llamarla Anda pues, Prudencia, que no aguanto, anda Sí, espérate un momentito Andate ya, hombre, por caridad El pobre Ezequiel le daba aquel dolor con frecuencia a Wilberto Pero nunca le había dado tan fuerte como aquel día Las únicas que sabían curar aquel dolor pues Eran las dos viejas aquellas Las dos viejas brujas, hombre Y así fue Los dos llegaron y empezaron a examinar el caso Oíme, Prudencia Dígame No ha hecho sus necesarias Ezequiel No, no puede ni siquiera orinar Y no ha hecho aguas tampoco No, no puede Por más que hace fuerza Dice que le duele Pero no puede nada No puede No me gusta esto No me gusta Oíme, Prudencia Sí No habrá ninguna mujer que quiera hacerle mal a Ezequiel, ¿ah? No, doña Agusta ¿Quién? ¿Quién puede ser? Pues la verdad que yo no sé Por eso te pregunto Porque a esto le veo cara de hechizo Esto es algún hechizo ¿No lo crees vos así, chichá? Ay, no sé Voy a tocarle la panza a Ezequiel Ay, mamita linda Voy a tocarle la panza para ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde te duele? Ya les dije que es más abajo de la panza En la vejiga ¿Qué es chichá? ¿Ves? 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 Pero si yo no siento ninguna cosa que tenga dentro de la panza No toco que tenga nada Como no, niña Mirá, mirá A ver, a ver Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero, pero si Me van a matar, jodido Hue, puchica Ay Me van a matar, jodido No seas inútil Estamos averiguando qué es lo que tenés, nada más No seas inútil ¿Te das cuenta, chichá? Para mí, ¿qué? Es un hechizo Y lo han puesto un sapo en la panza Para yo no Eso es puro empacho Por comer mal nuevo Eso es un empacho, niña No seas fruta, chichá No seas fruta Si se le toca el sapo dentro de la panza Se le toca Yo no le he tocado nada, nada Eso es un empacho Puro empacho Digo que es hechizo Digo que es empacho Es empacho, niña Hombre, jodido Hombre, jodido Hechizo, empacho, jodido Sapo, culebra Cualquier cosa Pero, por favor Hagan alguna cosa Para, para al menos poder orinar Y que se me quite este dolor Que no es en la barriga Pero, obviamente, más abajo Ya les dije, hombre Y dejen de hablar babosadas, hombre Y voy Y busquen, busquen quedarme, por favor Que no ven que me duele mucho Ay, me duele Busquen algo que dar Me digas, pendeja, jodido Ya me arreglaron ustedes Bueno, pues Para no cansarles el cuento Aquellas dos viejas empezaron A preparar sus menjumego y libertos Y comenzaron a dárselas Al pobre Ezequiel Hicieron remedios De hoja de ciguapate De raíces de laurel pichón Les revolvieron huesos De pocoyo Secos y molidos Colas de escorpión Pelos de colecoyote En fin, que Que diablo no le hicieron, hombre Y ambas dos seguían discutiendo Cuando aquel pobre hombre Tenía tres días ya de gravedad No te digo, tichón ¿Pero qué decís vos? Es un hechizo Es un hechizo Y las raíces Que vos le diste Arruinaron todo el asunto Te equivocás, juta Te equivocás Las raíces son buenas Lo que está arruinando Ezequiel Son esos huesos de pocoyo Que vos le mezclaste en el cocimiento Él no tiene ningún hechizo Lo que tiene es cólico miserere Cólico miserere Ah, qué cólico miserere Ni que nada Nada de eso Eso es un hechizo Provencia Qué fue, hombre Ay Por Diosito Que entre Entre ñajusta Y ñatichas Me van a despachar Al panteón Más pronto De lo que yo esperaba No te hablo Ay Por favor, mira Andá llamar A otro curandero Para Para Es que yo ya no aguanto, hombre Ahí va pasando un forastero ¿Y qué tiene que ver un forastero? Un caminante Tal vez ese sería el doctor Ay, que camine en los orines ya Para poder descansar Mira, le veo Le veo yo cara el doctor Ay, qué Sí Debe ser doctor Espérame, espérame Voy a ir a hablar No todos los que visten sus patos blancos Son doctores Ay Ay En efecto, amigo Veían qué casualidad En aquel momento pasaba por aquel camino Un médico montado en una mula Cuando la mujer le habló El hombre le dijo que iba de camino Pero que accedería a ver a su esposo Y tratarle de aquel mal El caso es que El médico lo examinó al pobre Ezequiel Y después de examinarlo, pues Dijo muy seguro de sí mismo Ajá Ajá A este hombre hay que rajarlo Hay que buscar cómo llevarlo al hospital y rajarlo Ay, no, no, no Necesita una operación cuanto antes Ay, ay, ay ¿Cuánto antes? Una operación Ay, doctor Pero, ¿cómo Si nosotros no tenemos nada? Nada Yo no sé Yo no sé de ustedes Pero la única forma de curarlo es rajándolo Pero Hay que rajarlo Hay que operarlo Mira, prudencia Sí, señora No le hagas caso al doctor Lo que tiene Ezequiel es un hechizo Un hechizo Y tenés calma Que yo lo voy a curar Tenés calma Nada, nada de eso Lo que tiene es colicomiserere Y el doctor tiene razón Hay que rajarlo No, es un hechizo Es un hechizo lo que yo te digo Vas a ver Yo se lo voy a sacar Nada, nada de colicomiserere Nada Amigo Y empezó una discusión entre todos Se quejaba el pobre enfermo Y hablaba el doctor Hablaba doña Tich Hablaba doña Justi Hablaba doña Purence Total que aquello era un solo molote Y el pobre enfermo se estaba muriendo Fue entonces cuando apareció el viejito De quien les hablé al principio Don Wich Un ancianito que mucho sabía Dentro y Un momentito Un momentito Ustedes están discutiendo y discutiendo Y el pobre Ezequiel Se va a morir hombre Es que está hechizado Don Wich Está hechizado Le hicieron un hechizo No, no es nada de eso Hay que operarlo Hay que operarlo Nada de eso Ni hechizo Ni cólicomiserere La red de miserere Ni operación Ni nada de eso Prudencia Búscame una pana grande Y le pones agua Lo más helada que encontré Ajá Amanecida si es posible Sí, cómo no Y dejame solo en el cuarto Con el enfermo Ya sabes Si no, pues agua del río también Cómo no Don Wich Cómo no Van a ver Que no hay tal hechizo Ni cólicomiserere Ni operaciones Que le haga falta A este timbón Cómo no, doctor Claro que sí Venirme a mí con cuento Ya van a ver Cómo lo curo Ya van a ver Amigo Y aquel día Don Wich Le hizo el remedio A Ezequiel Lo puso parado Descalzo Sobre la pana de agua Y al ratito el enfermo Se vació todo Amigo Hizo sus necesarias Hizo agua Sí Y al día siguiente Amaneció Bueno y sano Amigo Tanto el médico Caminante Como las dos viejas brujas Se fueron con la cola Entre las piernas Ezequiel ya repuesto Hablaba con Don Wich Hombre Don Wich Hasta es pencón Amigo Me curó Jodido Me curó Qué barbaridad Hombre Si tenía como ocho días De no poder orinar Hombre Ya te estaba soplando Como sapo Jodido Hombre Y cómo hizo Para adivinar Que poniendo las patas En una palangana De agua helada Pero tan helada Dicen como Como nalgas De la bandera Jodido Se curaba el dolor Del panza Y de la vejiga Hombre ¿Ah? Como agua helada De río Era el que es eso De nalgas De la bandera Y ahí las lavanderas No se zampan En los ríos Tú imaginas Las nalgas Cómo las tendrán Ay Nunca has visto Que las mulas Siempre hacen agua Al pasar los ríos Cómo no Si las he visto Y los machos también Cuando se mojan las patas Así es Es verdad Hombre Es verdad Pues eso mismo No pero ya soy mula No soy mula No joda No pero ya estaba Resoplando como mula Bueno Eso era lo que te hacía falta Que te mojaran las patas Eso fue todo hombre Te curaste Cómo te sentí ¿Ah? Y ahí Cómo me voy a sentir Ahora que voy a hacer diario Me vas a decir Bueno y sano A cada ratito Acabo de orinar otra vez Ya me fregaste Me siento bueno Güicho Ve pero allá se te mira El palo de mango Porque las tablas Me las vas a checar Hombre Pasando otra cosa ¿Cuánto le debo? ¿Cómo? ¿Cuánto le debo? Nada hombre Nada Yo no cobro Hombre Yo no cobro No me debes nada La viejera Me ha enseñado Esos secretos La viejera La experiencia Auténtico Wilberto Rugular Auténtico ¿Viste? Allán de metiche Siempre al fitocuadra ¿Ya lo viste? Hombre El caso es que Ni el médico Ni la bruja Ni nadie Pudo curar a Ezequiel ¿Oviste? Lo curó Don Güicho Hombre Se toca yo ¿Oviste? Se toca yo Porque vos sos Medio curandero También ¿Verdad? Nada más que vos Son otros males Los que curás ¿Verdad? Sí hombre Cuenta auténtico Hombre Cuenta auténtico Aunque no lo creía ¿Dónde agarrás? ¿Ve? Por esta Que es auténtico ¡Ahí nos vemos Wilberto! El Cuento de Agor Es auténtico Y desgraciadamente Auténtico Por Por pura ignorancia ¿Viste? En que han vivido Los pobres pueblos Y la pobre gente De tierra Avento Hombre Aquí tienen Un cuentito El purgante Un cuento sencillo Pero que pudo costar Una vida Wilberto Una vida útil Hombre No voy a decir El nombre del lugar Ni voy a decir El nombre De las personas Que participan Menel Pero sucedió Acerca de las montañas De Dipinto ¿Viste? Ella en el departamento Nueva Segovia Hombre Las vertientes De los ríos Segovianos Dibujan Ondulantes Curvas En la montaña Wilberto Eso vos lo sabes ¿Verdad? Cordellan los pinos Verdes y olorosos Cantan por la montaña Segoviana Llena de pájaros Y de sol El Dipinto Es el más bello río De mi tierra Wilberto Pequeño Pero orgulloso Y Crespado ¿Oíste? Cantarino Y dulce En sus recorridos Hasta que muere Llegando Al gran río Coco Hermano mayor De todos los ríos De Nicaragua ¿Verdad? Eso vos ya lo sabes Wilberto Pues bueno En esta región Del río Dipinto Pasó este cuento Que hoy les quiero contar Supiste que se enfermó Isidoro Tu compadre También así me dijeron Mientras estaba haciendo Las rondas del maizal Dicen que le cogió Un dolor Aquí ¿Ve? Sí El mismo dolor Que te coge a vos Ni quiera Dios Con las dificultades Que tenemos Y enfermándonos Me lleva El diablo Jodido Pero dicen Que ya lo están curando El doctor Ese hondureño Que ha venido A Dipinto Dicen que es muy bueno Bueno pues Entonces hay que informarse Que medicina Esa que es la receta Por si algún día Pues me coge otra vez El dolor Hay hombre Claro que sí Yo voy a hablar Con mi comadre Chona Está bueno Ella me va a decir Aunque ¿Para qué queremos Conocer la receta Si te enfermas Pues Llamamos al doctor Y ya está Qué tranquila Que sos vos Nicha Pues si es la verdad Tranquilino La pura verdad ¿Qué diablo Sabemos nosotros Cómo componer Una receta Ningún cocimiento Te ha quitado El dolor La última vez Te lo quitó San Martín De Porra Es tan milagroso Mira 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 Lo mejor Es no hablar De enfermedades Hombre No hablemos más De eso ¿Querés? Bueno pues Nicha No hablemos más Y confiemos en Dios En San Martín De Porras ¿Te parece? ¿Estamos claros? Pero así es la cosa Amigo Así es la cosa Biliberto Ni más ni menos ¿Quién sabe Si fue por su gestión O quién sabe Por qué Pero la verdad Es que Tranquilino Empezó a sentir Aquel dolor A los pocos días Nicha Como que me quiere Volver este dolor Condenado Ya lo tengo No te aflijas Antier hablé Con la comadre Chona ¿Y ahí? Sí Y dice que el doctor De Honduras Le recetó Unos papelitos Unos papelitos Sí Y que con eso El compadre Se compuso Para siempre Ajá También no sabes Cuánto cobrará Ese doctor ¿Cinco pesos? Cinco pesos Sí Entonces mejor Voy donde ese doctor Hombre Y solo son Solo son dos leguas Las que hay que caminar Pues hombre ¿Y te vas a ir Con ese dolor? Hoy no puedo Hoy no puedo Pero si mañana Amanezco mejorcito Mejor me voy A consultarle A él personalmente Es que te duele Mucho Un poquito No tanto Pero no tanto Pero me duele Yo sé que me duele ¿No querés el cocimiento? No, Nucha No Ningún cocimiento Me llega Lo único es El té de hojas De naranjo Que me Apacigua Pues un poquito O desiguapate Lo mismo es Ajá Entonces Te lo voy a hacer ya ¿Oyiste? Está bueno Bueno Si querés Te acostás Tranquilino Ay Bueno De todas maneras Ya está Entrando la noche Bueno Yo creo que vos Tomás mucho café negro Es babosa Y por eso El dolor te viene A cada rato No Esos niña Hombre Y toda la vida He tomado café Yo, hombre En mi casa Siempre está el jarro Y mi juez Pero es que tomás mucho Ah, no jodas A toda hora He tomado café Todos los días Del mundo yo Bueno Pues anda Acostate Pues Tranquilino Voy a hacerte El té de hojas De naranjo agrio Acostate ¿Oyiste? Ahí te lo llevo A la cama Amigo Y fuera entrando La noche En la montaña De impinto Tranquilino Apenas podía dormir A cada rato Se despertaba Amigo El tal té Pues no le había Quitado el dolor Nicha Ajá Seguís con el dolor No puedo ni levantarme Niña Es un dolor En la panza Que me están matando No sabés Qué hora serán Pues es la medianoche Tranquilino Pero no te preocupes Vos quedate ahí acostado Apenas canta El primer gallo Yo voy a ir a traer A esa medicina Donde el doctor Ese es fácil decirlo Me voy a ir en la mula Y en dos horas vuelvo Aguantate nada más El resto de la noche Hombre Te voy a poner Unos fomentos Para mientras Oye Qué fomentos Ni qué va a volar Yo voy a prepararlos No te levanté Amigos Amigos Amigo, al canto del primer gallo se despertó la nicha, ensilló la mula y salió en busca de la receta del doctor, sí, la receta del estómago, amigo. La mañanita estaba fría, a la orilla del camino el río estaba tranquilo, sereno, silencioso, como sintiendo el dolor campesino, amigo. Como acompañando a los nativos pobres cuando están en desgracia. Cuando el sol rompió la mañana de los pinos, la nicha venía de vuelta, amigo. Había visto al doctor, le había explicado el dolor y traía buenos papelitos, se acordaba bien de las palabras del médico. Según los síntomas de que usted me habla, ese dolor puede provenir de parásitos intestinales. Mire, le voy a dar estos papelitos, uno cada hora. Ajá, doctor. Si mañana no se le ha quitado el dolor, entonces me avisa. ¿Y con qué le doy estos papelitos, doctor? Pues con agua, como cualquier medicina. Dígame, doctor, ¿y se va a curar? Bueno, si es lo que creo, por los síntomas que usted me da, pues yo le aseguro que el dolor se le quita. Pero de todas maneras, si no se le quita mañana, entonces me avisa. Pobre Tranquilín. Tan sano que estaba. Pero San Martincito de Porra ha de querer que con esto se cure. Porque si el compadre se curó, ¿por qué no se va a curar, Tranquilino? Vamos, bolita. Vamos, vamos. 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 Brillaba el sol en la cumbre de los pinos, Wilberto. Alargaba en los caminos la figura de la nicha montada en la mula de Tranquilín. El río había despertado ya. Comenzaba a murmurar con las piedrecitas de colores. El río estaba alegre, amigos. Parecía vivir la dicha campesina de la nicha que venía con la medicina ya. El caso es que al ratito llegaba a la casa la nicha y Tranquilín no seguía mal, amigo. Muy mal. Aquí estoy, Tranquilín. Aquí estoy, ya, ya vine. Y traigo los papelitos que me dio el doctor. Y traigo los papelitos que te vas a tomar. Ya no aguanto, nicha. Apurate, que ya no aguanto. Aquí están, ¿ves? Ay, no aguanto. Son bien buenos. Son bien buenos estos papelitos que me dio el doctor. Ay, te vas a curar. ¿Qué es lo que te pasa, Tranquilín? No, no puedo. Yo no puedo tragarme eso, no puedo. Tenés que tragarte el papelito, Tranquilín. Ve. A ver, primero toma agua. Y después de un solo te tragás el papelito. A ver, probá. Probá, a ver. Ahora el papelito. A ver, a ver, un solo. A ver, ya, ya. ¿Ves que te lo tragás? Claro que podés. Esto dio tu tosecita para que te lo tragás. Chucho. ¿Qué costó que pasara? ¿Qué costó que pasara? Bueno, ahora quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Solo voy a ver. Sí, sí. Dentro de una hora te doy el otro papelito. La puchica. Porque, ¿ves? ¡Ay! Son diez. ¡Ay! No me toques la panza. ¿Qué me ves? Diez papeles de esos, hijo de pucho. Sí, son diez. ¡Ay, Dios mío! Es solo pensarlo me muero. ¡Ay! ¡Ay! Pobre la nicha, Wilberto. Y pobre Tranquilino también. En sus cuentas, la mujer había dado bien la medicina. Sí, hombre. Todo aquel día pasó peor Tranquilino, hombre. Se quejaba del dolor. Y no se le quitaba, Wilberto. No se le quitaba. Yo creo que, si hubiera muerta, si no ha sido que aquella tarde llega el compadre Isidoro. Y ahí, le dijeron que el compadre estaba enfermo. Es verdad. Sí, figúrese que tiene el mismo dolor que usted tuvo. Ah, me quedé afligida. Pues vaya a ser del doctor hondureño. Él tiene unos papelitos para ese dolor. Pero si ya fue, compadre. Y no se le quita el dolor. Bueno, desde la mañana le di el primero. Después le di el segundo. Pero ya el tercero no pudo tragárselo. Compadre, ¿por qué no me ayuda a dárselo? Bueno, no quiere tomarse otro. Yo creo que por eso... Bueno, por eso no se le quita el dolor. A ver, comadrita. Déselo, pues. Yo lo voy a convencer para que se lo tome. A ver, preste, preste. Ah, bueno, bueno. Amigo. ¿La nicha cogió un guacal con agua? Y el papelito lo tenía en la otra mano. Y el enfermo estaba desmadejado de viaje, amigo. Ni los ojos abrí el pobre. Y cuando el compadre vio que la nicha le metía el papel enterito en la boca, le pegó un grito. Pero, comadre, no sea ya bruta. Así le ha dado a usted los otros papelitos. Con razón lo tiene medio muerto. ¿Cómo va a creer que un enfermo se va a curar comiendo papel? Bueno, pero es que el doctor dijo que se tragara estos papelitos. Pero no es el envoltorio, comadre. Eso no. No, 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 no. Dentro de los papelitos hay un polvito. Eso se revuelve con agua y se lo da y se lo toma. Dios me mandó, comadre. Dios me mandó. Usted lo creo que lo hubiera matado. Preste, preste, preste. Se envuelve el papel y eche el polvito en una cuchara. Démosela y antes que se muera. Y a esto le va a servir hasta como purgante porque va a sacar los demás papeles que tiene adentro. Debe tener un empacho. Pronto, pronto. Pronto, sí, hombre. Amigo, si no ha sido por el compadre tranquilino, se mueren aquellos, con aquellos trucos de papel. ¿Sí? ¿Por eso? Claro, se lo hubieran pegado en el intestino y se mueren. Todo por la timidez, Wilberto. Por la ignorancia, hombre. La ignorancia de la pobre gente. Ve, todavía viven ancianitos ya tranquilinos y la nicho, ¿oíste? Este cuento lo sabe poca gente, hombre, pero es auténtico, ¿oíste? Aunque vos no lo crees ya. Le estaba dando los medicamentos con todo y papel, ¿oíste? Sí, hombre. ¡Ahí nos vemos, Wilberto! Muy buen viejo era don Bartolo Potosme. Muy buen. Era campesino. Toda la vida había vivido en el campo. Jamás se había enfermado. Tenía a su mujer, vieja como él. Tenía una hija y un hijo. Todos vivían en la finca donde don Bartolo tenía sus vaquitas y algunas bestias. Vivían una vida sencilla, pero más o menos acomodada en el campo. Allá, en aquellos tiempos en que los caminos tenían el encanto de la serenidad, sin los ruidos de los vehículos, sin carreteras asfaltadas, sin olor a gasolina. Solo el olor fragante de los pinos o los guanacastes, y se oía el ruido eterno y suavecito de las corrientes montaña abajo. De esos tiempos es este cuento, cuando no había tanta complicación, tanta carrera vertiginosa, tanto querer tener más y más dinero. De esos tiempos es este cuento. Y don Bartolo trabajaba el campo con su hijo Bartolito y dos o tres mozos. Y su mujer y su hija cocinaban en la cocina. Bartolito, mañana vamos al pedregal a buscar el novillo vero, oíste. Entonces voy a decir que tiene que ser después el ordeño, ¿verdad, papá? Sí, hijo, sí. Después que terminé de ordeñar. ¿De cómo no? Vamos a ir todo el día a buscar ese novillo. Así como no, papá, claro. Es demasiado hermoso para que se vaya a perder. La comida, Bartolo. La comida, Bartolito. Ya está la machaca. Ya vamos, mamá. Claro que sí, ya vamos. Así de sencillo. ¿Problemas? Bueno, que se perdió un novillo, que hay que irlo a buscar a la montaña, que una vaca se engusanó, que hay que destazar un chancho, que hay que ir a traer leña en el burro. Esos eran los problemas. Cosas simples. Pero bueno, lo que quiero decirles es que, como uno nunca sabe lo que va a pasar mañana, aquella noche la familia se acostó a dormir tempranito. Pero en la mañana don Bartolo no se levantó. No pudo levantarse. De pronto le agarró un dolor y se quejaba mucho. Y no podía casi moverse. Ay, 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 ay. ¿Dónde te duele, Bartolo? Ay, aquí, aquí. Arribita del empeine de las piernas, ve. Ay, 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 abajito del estómago. Como en la vejiga Ay, ay, ay Me siento inflado Y no puedo hacer agua No puedo, no puedo ¿Qué le pasa a mi papá, mam? Amaneció enfermo No puede hacer agua Y le duele la vejiga Voy a hacerle un cocimiento Mamá Sí, mi hijo Pues si quiere Pues si quiere voy a llamar a don Belisayo Manrique Y ese hombre no dice que es pencón No hay curandero como él Hijo, no, 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 no Yo no creo en curanderos Pero tata que no Yo nunca me enfermo Pero nunca, nunca he creído en ellos Pero hombre, papá Anda al pueblo y trate un médico, mi hijo El mejor médico que encontré Sí, mi hijo Mientras tanto, yo voy a hacer un cocimiento Anda, hijo, anda pronto Pronto, pronto, anda Eh, don Belisario vive más cerca, papá Don Belisario vive más cerca Y con, y con don Belisario pues Yo creo que tiene, lo curan Ese viejito es pencón, tata Pencón Ya te dije que no creo en curandero Eres buen amigo Quiero un doctor, un doctor Pronto, ay, ay, ay Pronto, pronto Ay, 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 ay Voy a ir a gorita mismo Gorita mismo Voy a ir Durante aquel día O aquel mediodía Don Bartolo siguió con el dolor No se le quitaba Y no se podía ni mover de la cama Bartolito, el hijo Fue al pueblo a buscar al único doctor que había Y pagándole bien y rogándole Lo hizo ir hasta la finca Hombre, y llegó el médico La usaminó Y le dio unas pastillas que según él Lo curarían ese mismo día El dolor se le quitó un poco Pero, pero no se le quitó del todo La noche de aquel día Como a las doce Don Bartolo empezó otra vez a quejarse Ay, 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 ay ¿Tenés otra vez el dolor, Bartolo? Y más fuerte, Leonor Ay, pásame las pastillas que me dejó el doctor Pásamela ¿No te cayó bien el cocimiento que te hice? Sí, Leonora. Pero el dolor me sigue. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Espérate, Bartolo, espérate. Ya te traigo las pastillas. Y además te hago un cocimiento, Dios adenará a un agrio. Espérate, espérate. ¡Ay, ay, ay! ¿Y eran tales los quejidos de don Bartolo? Que todo el mundo se desveló. Se levantó Bartolito. Hasta los mozos oyeron y se levantaron. Se pusieron como en vela en el corredor de la finca. Mientras las dos mujeres, la madre y la hija, hacían cocimientos y trataban de curar al enfermo. Y ahí, Bartolito. ¿Qué pasó? ¿Y no fuiste a traer al doctor hasta el pueblo? Mejor hubieras traído a Belisario Manrique. Ese no falla. Pues ya, pues yo, que como yo le di a mi papá, pero no quiso, mozo. ¿Eh? Él prefiere un doctor de la ciudad, mozo. Jeje. Bueno, pues. Tu papá gasta reales porque quiere, ve. ¿Cómo que porque quiere, jodí? ¿Qué me quiere decir con eso? Pues sí, hombre. Los doctores de la ciudad no sirven, ve. ¿Qué hay? Ninguno le llega a Belisario. Belisario, hijo y nieto de brujo, ve. Conoce brujería, conoce magia negra y cura todo, hombre. No, es verdad que sí, hombre. Si yo le lo di a mi tata, pero, pero casi que quiso. ¿Sabes quién tuvo esa misma enfermedad y lo curó? Belisario, ¿eh? ¿Quién? Don Matilde Rocha. ¡Ah, Don Matilde! Sí, y anda a verlo, ve. Ahí anda, bueno, y sano, fíjate. Fíjate. Y fíjate que durante todo el día mi papá, ¿acaso qué ha hecho agua, pues? No puede orinar, ¿eh? Se puede hasta reventar el pobrecito, se puede hasta reventar el pobrecito. Dios, tío. Yo que vos, Bartolo, ve. Iba a traer a Belisario, quiero o no, tu papa. ¿Será? El enfermo, ve, no puede estar escogiendo quién lo va a curar, ve. ¿Verdad? ¿Sos vos el que tenés que decidirlo? ¿Verdad que sí, mozo? Hombre, si yo digo que si mi papa sigue así, pues a lo mejor, hombre, mozo, a lo mejor a usted puede morir, mozo. Tío. ¿Y qué hacemos aquí en este recargo, mozo? ¿Ah? ¿Qué hacemos, mozo? Pues y ahí, ¿qué vamos a hacer, pues? Se lo muere el viejo, mozo. ¿Qué hacemos, mozo? Y la noche inmensa seguía tragándose los quejidos lastimeros del pobre viejo. Sí, eran hondos y profundos los quejidos de dolor. Imagínense, en aquella montaña alejada, un dolor a medianoche. Es cosa seria, estar oyendo el sufrimiento de alguien y no poder hacer nada. Y aquel enfermo, con un día y una noche, sin poder hacer aguas, sin movimiento en el riñón, pues. ¿Qué hacer? Bartolito, el hijo, se acordó de lo que le había dicho el mozo acerca del curandero y se acercó a la mamá y... Mamá, mamá, le voy a decir quedito que no oiga a mi papá. Sí, hijo, ¿qué? Le voy a decir quedito que no oiga a mi tapa. A ver, puede decir. Le voy a decir quedito, sí o yo. Dale, pues. Voy a llamar a Beliza a Ario. Ay, hijo, a tu papá no le gustan los curanderos. Bueno, pero ya hay que... Él no cree en curanderos. Pero, ¿usted quiere que se muera mi viejo? ¿Mhm? ¿Usted quiere que se muera mi papá, verdad, mamá? Pues claro que no, mi hijo, claro que no. Entonces, pues. En este momento, en sí, yo mi caballo vayo, ¿verdad? Y llevo otra bestia, ¿verdad? Y me voy en mi caballo vayo. Ajá. ¿Verdad? Y llevo otra bestia. Me voy en mi caballo vayo y me traigo a Belizario. Ay, pero Belizario vive montaña arriba. No importa, mamá, yo voy en mi caballo vayo. ¿Mhm? De aquí a la madrugada estoy de vuelta con él, yo en mi caballo vayo y él en la otra bestia. ¿Mhm? No importa. Bueno, pues. No vamos a permitir que mi tata se muera como... ¿Cómo se murió el caballo vayo de mi primo, no, hombre? ¿Ah? No, 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 no. Tenés razón, mi hijo, anda. Anda a traerte a Belizario, Manrique. Sí, yo me voy en mi caballo vayo. No queda más remedio, anda a traerlo. Me voy en mi caballo vayo y él en otra bestia. La noche se tragó muy hondo el correr de las dos bestias. Bartolito en uno en su caballo vayo y el mozo en otra, otra bestia, para traerse al curandero Belizario. Mientras en la casa hacienda quedaba el tejido doloroso del pobre Bartolo, cada vez peor, inmóvil y adolorido. Allá, cuando clareaba la mañana, como a las cinco, penetraron en lo más espeso de la montaña y vieron la casita de paja de Belizario, Manrique, el famoso brujo chontaleño, anciano. Miles de arrugas surcaban su rostro, sus ojitos brillantes llenos de sabiduría comarcana, sus brazos flacos pero coyundosos, musculosos, sí, huesos duros y cuerpo bien sentado sobre sus piernas encorvadas pero fuertes. Lo encontraron encillando su mula. ¡Buenos días, Belizario! Gracias a Dios que llegamos de a tiempo, hombre, porque oye, ¿cómo que está encillando su mula? ¿Para dónde va, oh? Voy para tu casa, Bartolito. ¿Cómo? Para tu casa. ¿Y cómo dice, don Beliz? Para mi casa. Para mi casa. ¿Y cómo supo que veníamos a buscarlo? Ah, no preguntes, muchacho. Pero, don Beli. Yo todo lo sé. Me extraña, ¿eh? ¿Por qué, Bartol? Digo yo, porque como... Oye, ni correo hay aquí ni nada, como supo, hombre. Belizario todo lo sabe. Sí, ¿verdad? Anoche leí en las estrellas que tu papá se está muriendo. ¿Y viera cómo, don Beli? Está tapeado. Oh, Dios, es que ni por ningún lado, hombre, si eso es lo que a los demás nos preocupa. Yo le he querido mucho, aunque no cree en mí. Bueno, pero ese es él. Y voy a tu casa a curarlo. Entonces, don Beli, vaya, yo voy en mi caballo, vaya, ¿verdad? Y para luego, es tarde, don Beli. Es que mi papá está muy mal. Vámonos ya, sí, pero más pronto que ligero, hombre. No tengas cuidado, Bartol. Las estrellas me dijeron que no se va a morir. Pero usted ve en su mula. Yo voy en mi mula. Yo voy en mi caballo, vaya. Está bien. No lo rayé. No, no, no. ¿Tenés fe, Bartol? Claro que sí, don Beli. ¿Cómo va a creer que no lo hubiera venido a buscar, don Sario? Mañana mismo tu papá va a estar bueno y sano. Porque hay que tener cuidado que no se vayan por agua. No, no, no. Es que no. Es que no los preocupa. Mi papá están por Edito. Vamos, Bartol. Vamos, pues. Listo. Arriba, mi caballo, vaya, vamos. ¿Qué cosas y qué misterios los del campo, Huichu? Un viejo anciano, solo, como ermitaño, leyendo en las estrellas lo que ni los astrólogos pueden leer. Un curandero milagroso e ignorante que tiene una profunda fe en curar a sus enfermos. Un hombre que cura al puro sentido común, a la pura lógica. Bueno, como a las once de la mañana, ya el brujo Belisario Manrique estaba sentado frente al enfermo, viéndolo inmóvil, inflado. Lo palpó, lo vio un momento y... Esto no es nada. ¿Cómo, hijo, Belis? No, no es nada. Pero mire, el hombre, cómo está, y está toque, y después, y... Esto no requiere ni raíces, ni medicina. ¿Y entonces? Cuando más... ...un carro y su papaya, pero no lo voy a ocupar. ¿Leonor? Sí, don Belisario. Mamá, atienda al doctor, por favor. Trete un balde de agua bien fría. Lo más fría que podás. Está bien. Un balde de agua helada, don Belisario. Sí, 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 sí. No estarás equivocado. Traigan agua del ojo de agua de la subida a la montaña. Esa es muy helada, sí. Bien helada. Pronto. ¡Pronto! Trajeron el agua y Belisario pidió que lo dejaran solito con el enfermo. Ahí se estuvo con él un rato. Lo levantó de la cama como pudo y lo hizo meter los pies en aquel balde de agua. Ahí lo tuvo un rato, deteniéndolo pa' que no se cayera al suelo. Afuera, la familia esperaba. Ay, Santísima Virgen, qué locura, don Belisario. Qué locura, ¿verdad? ¿Qué le estará haciendo, mam? ¿Quién sabe, mijo? Oye, qué diablos le podrá hacer con un balde de agua helada, hombre. Ay, no sé, mijo, no sé. ¿Verdad? Pero... ¿Qué es y vos, mozo? Ese hombre es pencoco. Esperemos, hombre. Belisario Manrique nunca falla, ¿ves? Nunca falla. Nunca falla, ¿verdad, mozo? Un rato más tarde se abría la puerta del cuarto y salían los dos hombres. ¿Sí? Belisario traiba abrazado a don Bartolo. Un poco débil, don Bartolo, pero caminando y sin dolor. Y no... Ah, no existe, mi papá. ¿Cómo te sentís, Bartolo? ¿Cómo te sentís? Bien, Belisario. Se te quitó el dolor de la vejiga. Bien, no lo puedo negar. No me contestaste lo que te pregunté. ¿Se te quitó el dolor? Sí, 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 todo, todo. No tengo dolor alguno. Ay, me siento aliviado. Pude hacer agua. ¿Y qué aguas las quisiste? Yo a la... ¡Uuuh! A la grande. Yo... Yo... Pero si llenó casi todo el balde, mamá. Mamá, mamá. Sí, mi hijo. Lo curó, mamá, mamá. Lo curó. Sí, mi hijo, así estáis viendo. Clase mía. Si lo hizo hacer agua, ¿ah? Si le quitó el dolor y todo. ¿Cómo lo hizo, Don Belis? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Dígame, dígame cómo lo hizo, hombre. ¿Ah? Don Belis. Pura lógica, Bartolo. Esa... ¿A dónde venden esas raíces? Pura lógica. ¿Has visto lo que hace un macho cuando se detiene en medio de un río? Ya, pues lo que hace el bodido es ahí hartarse agua. Cuando se detiene en una quebrada. Ya, pues se hace agua o... A ver, decime qué es lo que hace. Vamos a ver... ¿Qué hace un macho o una mula en cuanto mete las patas en el agua? Ah, bueno, pues, entonces, claro que eso sí es claro que yo lo hace claro, hombre. Bueno, ¿y qué es lo que hace? Ya, pues, no se pone a orinar, pues. Eso es lo que hizo tu papa. Eso fue lo que hizo. Pero mi papa no es macho ni es mula, hombre. No, pero se tapea también. Aunque de repente se pone más peor que una mula. No, es que no quería que los éramos tres, pues. ¿Y sabes lo que él es? Le metí las patas dentro de la abuelada. Ajá. Y cha, cha. Ay, nomadito, se fue, ¿eh? Sí, que está plum, plum, plum. Ajá. Sí. Y su agua. ¿Cómo no, don Belli? Sí, ya puedo orinar. Usted está en condón, salió en babosa. Le hice pipí, sear. Claro. Si tu papa está buen y sano, buen y sano. Hasta Pachito se ve, ¿verdad? Claro. Buen y sano. Gracias, don Belli. ¿Crees que es mentira, huicho? Lógica, hombre. Pura lógica. Cuentos de tierra dentro, hombre. Auténticos. ¡Ay, no, pero!